En mi tiendita de endeudó digo empeño, lo primero, es el baro, y lo tercero, es el dinero. Dependiendo de a quien le preguntes. Pero la mejor parte, es el dinero. Esto es, el precios. Orales ya se tardó bien harto este chamaco y todavía quiere que le den aumentos y ni a mi me pagan completo mi sueldo. Ya vine don precios es que LR alcance a comprar al don de la pastelería una sopa china, es que se me hizo tarde para el camión juas juas. No posi pero vente mas temprano, no se pase de flojonazo ya ves que el patrón anda corriendo gente porque encontró que le andaban tumbando la feria. Ah bueno, al menos mi tío siempre me da mis 30 pesos en monedas de a 5 pesos pal camión. A su maquina a poco, a ver dame unos 10 pesos y te los regreso en dólares ya sabes que soy de pura confianza. Que pedo banda ya vine, les vine a empeñar mi peluche de la mongus. No se pase maestro porque le puso tenis al peluche para ese papaya de Celaya. No mi compa es que así venía, la compré en Mercado Libre a meses sin intereses. Oiga a ver donde los venden porque yo siempre he querido una mongus con tenis pero solo hay de los chafas por donde yo vivo. Bueno pero antes de eso maestro, precio. No mire mi compa, tengo que pagarle a mi tío una lana así que ando aceptando horas y que casi cualquier dinerito extra que le parecen 281 millones de dólares. Ah caray, pos ni que tuviera tenis del rayo McQueen. Mire maestro que le parecen 50 pesos y un boleto de lotería que me encontré tirado en el piso. No mi compa así si no voy a alcanzar, que no sabe que estas cosas no salen ni en el gabacho. Un primo me dijo que andaban mínimo en el millón de dólares. Maestro pos eso es más de lo que vale la tienda ni que fuéramos de la mafia, ahora si que si quiere que le den más, en la empeño fácil que esta 3 cuadras más adelante si le dan préstamos desde 20.000 balotes, como la ve maestro. Ah bueno gracias chavo ahí voy ahorita nomás, eje voy a pagar el estacionamiento, que le vaya bien compa. No se supone que tenemos que evitar que esa tiendilla de empeño nos quite los clientes. No mijo, poco a poco irás conociendo como funcionan estos negocios, imagínate que algún día seas así de exitoso como yo. Andale ya vinieron los de Electra por mi, me aguantas el changarro. Bueno pos pobrecito de mi amigo el Don Precios, dice el tamalero que ya se lo llevaron al penal por deber 28.172 millones de dólares argentinos al banco mundial. Al menos ya me acabe mi sopa china, hay que ver si llega a la clientela para sacarme un dinerito extra. ¿Qué dijo señor? No le entendí. ¿Qué? No donde eso no vendemos aquí ni que fuera farmacia. No don aquí es una tienda de empeño y tampoco se donde esta Mr. Ryuturfiufiu. Creo que no se hablar brasileño. Bueno pos adiós ahí se ve. ¿Quién sabe quien era ese tipo? Hablaba todo menso como una flauta. Gracias por ver el video.